Nuestra universidad y en especial la Facultad de Ingeniería solo gradúa con un trabajo de tesis de tal manera que los jóvenes que hoy día reciben su título han realizado un trabajo de tesis, un trabajo de investigación y esto tiene un doble motivo formar a nuestros egresados en esa área tan importante como es la investigación y también cumplir con un requisito que exige la acreditación Señorita Gabriela Gamarra Vargas Señorita Alexia Daina Yáñez Cay Señor Roberto Carlos Ninantay Arcia Juran por Dios, la patria, la Universidad Andina del Cusco y la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas ejercer con ética y responsabilidad la profesión de Ingeniero de Sistemas Sí, juro Si así lo hiciera, que Dios y la patria los premie caso contrario, los demande aplausos Don Frenz Frédéric Pérez Villafuerte ¿Juras por Dios, la patria, la Universidad Andina y la carrera profesional de Ingeniería Industrial ejercer con ética y responsabilidad la profesión de Ingeniería Industrial? Sí, juro Si así lo hicieras, que Dios y la patria os premie, de lo contrario, os lo demande Doña Bertal Onofre López Don Brian Hugo Vera Espinosa 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 A las dos y a las tres. A las dos y a las tres. 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 A las tres.